Este domingo 8 de agosto vamos a evocar en Ringside en el aire a la figura de Carlos Monzón. Nació un 7 de agosto en Santa Fe y este domingo vamos a evocar sus grandes momentos, sus historias y sus anécdotas. Desde las 10 de la noche en Ecomedios, en Ringside, en el aire.